Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 14, campeonato plan vital 2022, Audax Italiano se enfrentará a la Universidad Católica. El equipo de los Thanos vienen de perder 4-1 frente a Curico Unido, mientras que los Cruzados vienen de perder 3-0 ante Flamengo por Copa Libertadores. Este juego está programado para el día sábado 21 de mayo a las 15 horas de Chile. Por otro lado, el Paris Saint Germain anuncia la salida de Ángel Di María. A través de sus redes sociales, el club francés agradeció al Popular Fideo por la entrega brindada y le realizó un breve homenaje. El Paris Saint Germain quiere saludar a Ángel Di María y su 7 temporada con la camiseta roja-azul. El argentino ganó 18 títulos y se convirtió en el mayor asistente de todos los tiempos del club, se lee en el comunicado de la escuadra europea. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.